¿Qué pasa? Bueno gente, ya saben, nosotros somos Domination Bueno, si les gusta, nos pueden seguir en las redes también Que estamos ahí en todos lados Y nada, hemos sacado un nuevo disco hace poco Así que también lo pueden escuchar entero Seguimos con Holy Order ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!